¡Adiós! el lobo, y la de lobo, y la de lobo, y la de lobo, y la de lobo, el lobo, el lobo, y hay varias versiones del lobo, pero venga, clica en el libro, vamos a empezar. Por favor, nosotros se van a quedar dos en el centro, de modo que solo se pueden desplazar a lo largo de la línea que está en el centro del campo, ¿vale? Entre estas nos vamos a poner en la corte y en la línea de fondo, los dos que están en el centro van a decir cada uno un nombre de los que están ahí. Es el que diga, tiene que salir corriendo, cuyo objetivo es llegar a otra portería, si lo pillan, se vuelve con ella al capilla, ¿vale? Solo uno, solo uno, solo uno, solo uno, yo por capilla. Cuando yo diga cada que diga, tengo que salir, uno por uno, salimos todos. Gana, gana, el último que existía, ¿vale? En el centro se va a quedar, digas dos o cinco. ¿Y por qué hay siempre en el centro? Vale, pero ahí... ¿Qué es? ¿Y si te llamó a nuestro amigo? ¿Quieta la mierda? ¡Viva! 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 José, que no has dicho el nombre, que hay que decir nombre. Es que es una versión diferente. ¡Venga, di nombre! ¡Venga! ¡Venga, de nombre! ¡Venga, de nombre! ¡Venga, de nombre! ¡Gracias! 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 ¡Il reen! ¡Jol! No, 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 porque temprano. ¡Maluca! ¡Caballería! ¡Otra caballería viene todo! . . . . ¡No! ¡No te vas! ¡Máscale! ¡No! ¡Máscale! ¡No haces! ¡No haces! ¡Dale, Vencei! ¡No haces! ¡No haces! ¡Tenés, dale! ¡Dale, dale! ¡No, dale! ¡No! 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 ¡Corta ya! ¡Corta ya! ¡Vale! ¡Corta! ¡Vale! ¡Vale!